bien vídeo número 144 del curso de flet seguimos adelante listo en el vídeo anterior creamos esta aplicación que básicamente nos permite mostrar texto en diferentes estilos esos estilos ya vienen predefinidos en la clase text en ex style que se importa aquí en esa sentencia y tenemos disponible diferentes constantes esas constantes representan estos estilos que ya vienen predefinidos todos los demás igualmente ok entonces que sigue que otra demostración hay ahí fuente con peso variable a ver es básicamente este control tipo slider que nos permite interactuar y mostrar una fuente con diferente grosor podríamos decirlo de esa manera entonces creemos un archivo aquí en la carpeta text demo 03 fuente peso punto pg importamos flet con el alias flt creemos aquí la función main que tenga como parámetro page un título page punto title fuente y peso ejemplo las fuentes las fuentes las podemos obtener desde esta ruta entonces aquí para agilizar voy a copiar esto incluimos la fuente esa ruta seguramente también puede ser una carpeta local para no confiar únicamente en la url creemos un label digamos aquí lbl texto creamos el objeto el contenido será copiaré esto es el contenido el tamaño que sea 30 el font family robotos la y el grosor font way bolt sería el tamaño por defecto esta función permite cambiar el tamaño de la fuente entonces lo que vamos a decir aquí es de de width 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 on change este sería el evento yo prefiero dejar el nombre de variable completo el evento en punto control punto al claro que este es el grosor aquí y weight voy a dejarlo así vaya ya este sería el peso voy a copiar esta expresión para agilizar un poco aquí iría even que se convierte entero y w vendría a hacer el grosor prácticamente como fue utilizado en este esquema w tal valor ok y actualizamos el label aquí se utiliza update luego a la interfaz le agregamos el texto el texto y también le agregamos un componente tipo slider así cerramos paréntesis el valor mínimo 100 el valor máximo 900 divisions que sea 8 el valor actual el valor actual valio sigue el width dejamos 500 y cuando cambie el slider decimos on change wait on change finalmente si este es el archivo que se está pasando como argumento al comando python entonces ejecutamos la aplicación tenemos 0 3 fuentes peso tenemos un error dice font wait no es un parámetro a ver no es necesario cerrar la aplicación font wait donde es este simplemente wait y aquí está entonces cambiamos el slider ahí notamos como cambia el grosor el weight de la fuente muy práctico cierto bastante práctico un commit creo que con esto ya terminamos toda la demostración aquí están las propiedades de un text el color de fondo el color el font family fuentes de sistema se puede agregar así consolas el renderizado html dice que la una web puede renderizar su interfaz gráfica con una con uno de estos renderizadores utilizando el canvas kit renderer o html renderer usa una combinación de elementos html css canvas element y elementos svg este renderizador tiene un tamaño de descarga menor más pequeño este renderizador canvas kit el segundo está es completamente consistente con mobile de flutter con la versión mobile de flutter y de escritorio tiene un rendimiento superior y una densidad de widget más alta pero agrega dos megas en tamaño adicional el canvas el canvas kit se utiliza tanto para aplicaciones de escritorio y móviles en la invocación de app podemos indicar cual render renderizador bastante práctico y hay un tercer parámetro para web renderer aparte de canvas kit html auto nos permite optimizar para mejorar el tamaño de descarga en dispositivos móviles y optimización para de rendimiento en aplicaciones de escritorio ahí podemos encontrar otros detalles adicionales muy bien muy bien son muchas las configuraciones que permite un text ahora si realizamos el commit escribamos aquí demostración del grosor o peso de una fuente control enter control p continuaremos en el siguiente vídeo seguiremos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo y en el siguiente vídeo